Pues vamos a darle una bienvenida a los compañeros que llegan por primera vez. Están llegando a un comedor de la Iglesia Católica. Nos llamamos Iniciativa Quino para la Frontera. Muy buenos días, muy buen provecho. Nosotros tenemos una plataforma que se llama ASLO por México y que hoy estamos iniciando una campaña de lo importante que es el trabajo que tienen los migrantes en Estados Unidos. Y esa manta la vamos a recorrer por todo el país para que ustedes sepan que no están solos, que muchos mexicanos les apoyamos aquí en su país. Y hacer propuestas que puedan permitir cambiar las condiciones en las que estamos viviendo. Cuando nos deportan, en ocasiones migración nos tira nuestra credencial de elector. O la extraveamos por cualquier motivo. Al llegar aquí tratamos de conseguir una. Y hay tanta burocracia en el INE para conseguir una. Te piden testigos, te ponen muchas trabas. Entonces regresas y dices, oye soy mexicano, vengo de donde no me quieren y llego aquí. Y resulta que es semejante. En eso es donde nos deberían de ayudar a conseguir una identificación. Buenos días, mi nombre es Sanredo. Y si es cierto, como dice la persona, que sí nos tiran los documentos mexicanos. No nos los enteran, el dinero, cartera, se queda. Y está en un paquete y no nos los enteran. Aquí la policía es lo primero que hace. Si los ves incidencial, llevarlos a la cárcel. Traigan problemas o no traigan problemas. Si ellos te paran con tres credenciales, son 36 horas de arregla. O sea, la carta de repatriación no te la aceptan como identificación. Yo creo que si los policías no les dan un buen sueldo, yo creo que porque la policía lo que ocupa es que cuando pagan a un inmigrante le quitan el dinero, si traen dinero, no les dan un sueldo que alcance a ir, por eso andan quitando dinero a la gente y eso no está bien, me imagino yo. ¿La policía es municipal, estatal, federal? ¿La policía es municipal? Ayer me platicé con exactamente el inmigrante que llevé por sus documentos, me dijo que a él lo paró la policía y le dijo, ¿cuánto dinero traigo? No, pues solo traigo 20 pesos y que lo regañaron. ¿Por qué anda sin dinero? Se supone que para eso les dan la carta de repatriación, para que sea su identificación. ¡Gracias! ¡Gracias!